El consejero general del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, anunció que el INE acreditó a 112 visitantes extranjeros y a 6.275 ciudadanas y ciudadanos mexicanos para desempeñarse como observadores del proceso electoral 2017-2018. Hizo votos porque esta contienda electoral no solo sea la elección más grande, sino la más fiscalizada y también la elección más libre, y eso implica la más observada de las que se han llevado a cabo. Durante la presentación del informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales que participarán en el proceso electoral 2017-2018, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Marco Antonio Baños Martínez, precisó que aún tienen 2.546 a nivel nacional y otras 4.000 solicitudes en trámite. Córdoba Vianelo señaló que los datos anteriores colocan a la observación internacional del presente proceso electoral como una de las más altas de la historia democrática del país. Notimex.